Muy buena gente, un saludo a todos y aquí estamos de nuevo en Until Dawn. ¿Estáis preparados para pasar otro capítulo lleno de terror? Bueno, bueno, vamos a ver la presentación del juego que no la vimos en el último vídeo. Bueno, ya visteis que quedó la cosa, que las dos hermanas se fueron al garete. Chavales, la verdad que este juego está muy, muy, muy chulo, ¿eh? Bueno, bueno, veremos el que nos espera. Las mariposas. Bueno, bueno, vamos allí. Bueno. Vale, chicos, ya ha pasado un año después del accidente de las invasiones. Ah, la gente se cree que están desaparecidas todavía, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero bueno, la palmaron. Todos lo vimos bien claro. Pero ahora se encuentra en paradero desconocido. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción, pues el terreno era sagrado para sus ancestros. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. Podría esconderse ahí. Chavales, que sepáis que esta es la de héroes. La animadora. Hola. Sí, son todos protagonistas. O sea, son todos actores de cine. Todos los protagonistas. Os voy a dejar un reto, chicos. A ver si sabéis averiguar quiénes son cada uno de ellos. A ver si me lo dejáis en los comentarios. Vale. Hola, saludos, amigos y seguidores. Ha sido una pasada teneros a todos de vuelta este año. Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackwood. Vale. Dejadme tratar de ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar. Será rápido. Sé que estáis todos muy preocupados por mí y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Pero quiero que sepáis que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos en honor de Hannah y Beth. Y bueno, en fin, venga, vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? Y a disfrutar de un viaje inolvidable. ¿De acuerdo? ¡Sí! Bueno, 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 bueno. Están volviendo al lugar de los hechos, por lo que se ve. Hasta la presentación está chula, ¿eh? Gente, de verdad, ¿eh? Irnos quedando con las imágenes porque son relevantes en el juego. Bueno, 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 se ve que ya hemos llegado. Memento Mori, 10 horas para el amanecer. Empieza la fiesta, chavales. Vamos allá. ¡Ojo! ¿Así no empezamos? ¡Ojo! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Bueno, vamos al teleférico. Vale, vale. A ver, nos da la bienvenida. A ver, nos da la bienvenida. Vale, vale. Esto no se abre, ¿eh? Empezamos bien, ¿eh? Enda con el machete por ahí. La puerta cerrada. Esto es muy oscuro. Aquí se cuece algo, ¿eh? Chavales, vamos para arriba. Vamos a ser prudentes. Por lo que pueda pasar. ¡Ojo! ¿Va cambiando la combinación de botones? ¿Va cambiando la combinación de botones? Vamos para arriba. Vamos. Vale. Hemos llegado, chavales. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Hola, amiguita ¿Te apetece? ¿Eh? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Calma! ¡No pasa nada! ¡Eso es! ¡Vamos! O sea, pues si no me he movido, tío ¡Calma! ¡No pasa nada! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ven aquí, ardillita! ¡Ven aquí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué mona! ¡Es Amelia! ¡Es mona, Amelia! ¡Mmm! ¡Vale! que bueno como suena la nieve cuando pisas super auténtico mariposas rojas peligro creo que estamos llegando bueno acabamos de cambiar la historia por cotillas me has asustado lo lamento eres mi secretaria estaba vibrando genial bueno gracias por avisar me encargaré de todo ay que nos han ligado por pipetas oh pues he encontrado algo asombroso no te lo voy a decir tendrás que verlo tú misma venga es por aquí ¿dónde? está aquí ya verás como flipas oh tío mira esto se busca genial crees que nos visitará el hombre más buscado del país parece que alguien pensó que sí venga ya este lugar está abandonado casi todo el año nadie sube aquí tachán a que mola ¿no? sí venga ya mira estas bellezas bellezas no es la palabra que se me ocurre ¿por qué estará esto aquí? ¿qué dices? ¿por qué rayos hay un campo de tiro al pie de una estación de esquí? tía ¿tú has conocido al padre de ellos? sí pues se cree Grizzly Adams o algo así ¿quieres probar? no tú primero Grizzly bueno vamos a pegar unos bellotazos allá va a ver a ver vale vale el último ¿no? venga que le doy venga vaya un gran tirotex vale doy asco soy demasiado bueno pero no fui suponer que ha sido la suerte del preincidente no lo dudo mucho jovencita bueno cualquiera podría darle a una botella tan grande y desde tan cerca vamos a ser buenos vamos a ser buenos buen tiro menuda paliza te acabo de dar eh pistolero al teleférico bueno hemos vuelto a cambiar la historia chavales madre mía en dos pasos dos veces cambiadas muy bien sigamos pesada como se escucha la nieve de verdad yo estoy jugando con los auriculares puestos y un sonido bastante espectacular el juego me resulta muy raro volver a este lugar un año después en cuanto llegué me invadiaron mil recuerdos te lo juro el tiempo vuela si podéis ver el vídeo y escucharlo con unos auriculares la verdad es que ha chinado un poquito más no nos vamos a engañar no entran quiénes no lo sé dijo que una vez encontraron a gente durmiendo en la estación qué miedo tú primero qué caballerosa qué lejos está el teleférico habrá que esperar nadie haría una casa en un lugar así por muy rico que fuera no son ricos solo compraron la montaña qué lejos está el teleférico que el ¡Vamos para arriba, chavales! ¡Venga, Majo, tira para adentro! ¡Bien! ¡Empieza la aventura! Oh, espero que estemos haciendo lo correcto. ¿El qué? Ya sabes, lo de reunir a todo el mundo en el aniversario. Yo os parecía muy entusiasmado con esta idea, ¿no crees? Eh, sí, definitivamente. No lo veía tan emocionado por algo desde nunca. Vaya, me alegro. Con él nunca se sabe y yo... he estado preocupada. No, no, ha sido una gran idea. Espero que todo el mundo piense lo mismo. Estamos aquí, ¿no? ¡Gracias, tío! Han volado. ¿Sabes? Dejemos de hablar sobre lo ocurrido y disfrutemos del viaje. Ahora se parte la cuerda o algo, ¿no? ¿Sabes cómo conocí a Josh? No. Vale. En tercero, Josh se sentó al fondo, yo en primera fila. Ni siquiera sabíamos que el otro existía. Pero el niño sentado junto a Josh empezó a tirarle del sujetador a la chica que tenía delante. Así que el profesor lo mandó a primera fila, justo a mi sitio. Vale, ¿y? Pues que yo me fui a su sitio. ¿Y...? ¡Al lado de Josh! Así nos conocimos. Y nos hicimos amigos hasta el día de hoy. Cosas del destino. Si no fuera por el hecho de que Ginny Simmons alcanzó la pubertad tres años antes y no hubiese decidido llevar una camiseta por la que sumase su sujetador... ¿Quién sabe? A lo mejor estarías sola en este teleférico. Ahora mismo. O quizás estarías hablando con otra persona. ¡Bum! El efecto mariposa. Bueno. Efecto mariposa. Yes. Bueno. Vamos a ir conociendo a los personajes poco a poco. Vaya, vaya, vaya. Más gente. Hora de saludar. A ver Jeff, bonita. ¿Para dónde tiras? Oh, qué demonios. ¡Yess! Hola. ¡Jéssica! Por aquí. Eh... chicos, ¿os está dando un ataque o algo? Estamos atrapados aquí dentro. ¿Podrías ayudarnos a salir de aquí, por favor? Oh, Dios mío Creía que íbamos a morir Si llegamos a estar diez minutos más me hubiese comido mi pierna ¡Qué asco, Chris! Mira, tengo mucha carne en los huesos Por ahí abajo es todo músculo Sí, claro, ajá ¡Ey, Chris! Estoy haciendo lo que me enseñó Sam Me gusta jugar con los pensamientos Íntimos de los demás No seas capullo ¡Oh, cielos! Parece que alguien está enamorada de Michael Monroe Nuestro buen amigo y querido delegado de clase ¿Crees? Y me pregunto qué tipo de sensuales fantasías eróticas tendrá nuestra querida Jessica Devuélveme eso, lerdo Lerdo y muerto Ese es mi lema Eres un puto idiota Quizá los entrometidos no deberían entrometerse los entrometimientos Bueno, bueno De los demás Eh, sí, intento no hacerlo por lo general Venga, Jess, puedes contárnoslo Sabemos guardar secretos Da igual Os enteraréis antes o después Vale, venga Vayamos de una vez al refugio Me empiezo a cansar de tanta naturaleza y ese rollo Diciendo vosotros Yo voy a quedarme por aquí Para ver quién más viene ¿Esperas a Mike? ¿Qué? Ah, no Da igual Quien sea Ajá Espera a Mike Ah, mira qué vistas Madre mía, qué bonitas A veces se me olvida ¿Sabes? Pararme a disfrutar del mundo ¿En serio? ¿No podrían haber construido el refugio justo donde acaba el Teleférix? Emily La ex de Mike Pero entonces no habría sido un sitio tan... Matt El nuevo novio Nunca hay un botón Es cuando lo necesitas Uff, qué escalofríos Casi hemos llegado No digo que algo me da mal rollo Ah, ya Va a ser raro volver a estar todos juntos aquí Es decir ¿Qué opinas? ¡No! ¡Joder! ¡Joder! Hijo de puta El tío El susto que nos ha dado Mira, el Mike ¡Chicos! ¡Michael! ¡Que nos has asustado, Michael! Tío, casi te mato en defensa propia Sí, claro Eres un idiota Venga Chicos, somos todos amigos, ¿no? No hay por qué recurrir a la vida Pichis, que nos va a dar un infarto, pichis, tío Con esos sustos Da miedito Vamos, venga Dejaos llevar un poco ¿Qué nos dejemos llevar? ¿En serio estás mal de la cabeza? Solo intento animar un poco esto, eh No te pongas así ¿Así cómo? Pues en modo Emily Siempre te pones así por todo Michael Voy a ser directo Para evitar que este fin de semana Sea una mierda para todos Esto es algo muy incómodo Y todos lo sabemos Aceptémoslo cuanto antes Y sigamos con nuestras vidas ¿Vale? Más Entendido Lo pillo No quiero cagarla Genial ¿Todo en orden? Así es Y ahora es cuando os liáis Oh, Dios mío Efectivamente vamos a enrollarnos Ele puta el tío En realidad iba a revisar el teleférico Vale Adiós Adiós La picha Vale Adiós Nos vemos Joder ¿Qué? Oye, ¿podrías llevar esto el resto del camino? ¿El equipaje? Sí Todo el equipaje Ah ¿Por qué? Debo encontrar a Sam Vale Lo siento Es que tengo que encontrarla Se me olvidó que tenía que decirle algo importante Antes de llegar a la cima No puedes decírselo luego Ya falta poco Es importante Matt, por favor Uh, esta Ha visto al Mike No creo que sea muy buena idea Que recorras el camino tú sola ¿En serio? Hace mucho frío y está oscureciendo ¿Acaso me vas a proteger de que anochezca? Dejaré aquí nuestras cosas y te acompañaré Nadie nos va a robar Matt, estás de coña No puedes dejarme sola ni tan siquiera cinco minutos Tan poca cosa crees que soy No pretendía decir eso ¿Por qué no me escuchas nunca? ¿Por qué tienes que cuestionar todo lo que digo? Lo siento Tan solo quería hacer algo útil Si quieres hacer algo útil Coge todas nuestras cosas Y ve al refugio tan rápido como puedas ¿Vale? Oh Oh Bueno Vale Como quieras Gracias Nos veremos allí en cuanto encuentres a Sam Hasta ahora Esto se va a buscar al otro fijo Está muy zorrona Ashley Hay que ver algo, ¿no? Vaya, flipa Alguien está siendo muy cariñoso Pero no con el cariño típico de la zona de la amistad Me parece que su ruptura tenía fecha de caducidad ¡Oh, Dios! Oye, lo siento mucho Perdona, Ash No pretendía asustarte Por el amor de Dios Bueno, miento Pretendía darte un sustito Pero no matarte de un imparto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Venga, ya pasó Joder, lo siento mucho, Ash No, no, estoy bien Estoy bien ¿Qué miras? ¿Has visto algo interesante? Déjame mirar Pues claro, claro Venga Flipa Vale ¡Me cago en la puta! Un poquito perra, ¿eh? La tía Como la ha delatado No será nada ¿Nada? ¿Eso crees? Es decir ¿Cuándo las cosas no son nada con él? ¿Eh? No lo sé ¡Hago en la puta! ¡Mad! ¡Mad! Mad ya está todo rayado Te arrepentirás de eso ¡Ponga las manos en alto ¡Ponga las manos en alto donde pueda verlas! ¡Está rodeada! ¿Quién soy yo para contraatacar? ¿Qué otra opción tiene una joven rebelde como yo? Salvo rendirse a los pies de la gente que me va a llevar a la cárcel No hay nunca No hay nadie No hay nữa No hay niña Pues no sé Si me lo pones así ¡Eh! ¡Hajajaja! ¡Oh! ¡Genial! ¡Pasaame! ¡Lo sabes! ¡Uh! 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 ¿Dónde estás escondida! ¡Jovenzuela? Toma, vaya viaje que nos ha pegado Hola, vamos Eh, Mike Vale, me has pillado Está bien, vale No, 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 no... No te podrás esconder, Michael Conozco todos tus trucos Ah no Joder, ¿qué es? Mira lo que has hecho Lo sé, lo sé Oh no Oh no, oh no Ha muerto, yes ¡No ha sido a propósito! ¡Oh, Dios mío! ¿Michael? ¡Te tengo! ¡Se acabó! ¡He ganado! ¿Así que me has tumbado? Yo diría que no. Cuando esté tumbada lo sabrás. Vale, vale. Vaya, vaya. ¿Entonces he sido yo la ganadora? Sois un digno rival. Yes, reina de la bola de nieve. Uy, eso ha sonado muy sordido. ¿Mi Lady? ¡Ya habéis creído, picha! Vale. Verás cuando te dé lo tuyo. ¿Y qué me vas a dar? Lo tuyo y lo de tu prima te voy a dar. Ya se me está ocurriendo algo. ¿Sí? Pero tendrá que ser más tarde. ¿Has oído eso? Pues... Sí, parece... ¡Oh, Dios mío! Eso ha estado muy cerca. Ya ves, nos ha faltado el canto en duro para quedarse ahí hecho un pinchito. Si no nos hubieses sacado de ahí habríamos muerto. Vámonos ya de aquí. Bueno, ya ha llegado el teleférico otra vez. Hola de nuevo. Es el patricio... Fabrucci, ¿no? ¿Era? Dime, ¿cómo te encuentras? ¿Sabes quién es este, no, chavales? Bueno... Confío en que hayas estado en compañía de buenos amigos desde la última sesión. Esta vez... Vamos a intentar comprender la causa de tu ansiedad. Coge el libro y pasa las páginas. Verás diversos conjuntos de imágenes y símbolos. Necesito que me digas qué imagen de cada conjunto te produce mayor ansiedad. Verás diversos conjuntos de imágenes. 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 payasos las vísceras este va de listo, ¿no, chavales? caluche intenta darte prisa cuanto más utilices el instinto más sinceridad habrá en tus respuestas para que esta experiencia resulte productiva para todos todo el rato me pone lo mismo ya verá va a haber sorpresa con esto seguro mucho me lo está repitiendo no, los zombies me mola reventarles la cabeza es muy interesante gracias por responder con tanta diligencia ratas payasos y vísceras menuda combinación suena una noche de viernes perfecta bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo pues aquí acaba esto, chavales, por hoy ya sabéis espero que os haya gustado este capítulo ha estado bastante bien, la verdad esperar que próximamente sale el otro ya sabéis darle un fuerte like y compartirlo y para no perderos ningún nuevo vídeo suscribiros, chavales un saludo a todos compañeros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego